Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo Porque no soporto la idea Tu amor a la distancia fortalece la confianza Termino haciendo una odisea Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré el final del camino Te veré el final del camino Si así lo quieres me estiro Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós